López Obrador tiene razón. A lo largo de su historia, México ha sido un país saqueado. Un país paralizado por una red imbricada de políticos, de oligarcas, de corruptos y cleptócratas, de líderes sindicales y líderes empresariales, todos coludidos para robar. Si México quiere crear riqueza y repartirla mejor, será necesario acabar con la expoliación, con el capitalismo de cuates y defender lo público. Nadie de buena fe argumentaría lo contrario. Y esa transformación es lo que supuestamente anima el ambicioso paquete de reformas administrativas que López Obrador ha enviado al Congreso. ¿Qué busca? Dicen, colocar al sector público por encima del sector privado, devolverle al Estado la primacía que el neoliberalismo le había quitado. Pero en realidad, lo que promoverá solo es permiso para que el pillaje histórico pase de manos. Es un permiso para invocar el nuevo criterio de confianza en el sector público para que el Poder Ejecutivo pueda decidir qué le toca a quién, cuándo y cómo, de forma discrecional. Y de aprobarse la modificación a 23 leyes secundarias, como el gobierno quiere, podrá iniciar obras sin permiso, terminar contratos de forma anticipada, reducir el monto de las indemnizaciones obligadas y revocar permisos y concesiones en nombre del bien público. Y como ha sido una constante durante los últimos cuatro años de gobierno, el diagnóstico correcto deriva en políticas públicas contraproducentes. Terminar de manera anticipada los contratos con proveedores privados abrirá la ventanilla a la extorsión y a la negociación oculta entre funcionarios y contratistas, aumentando la corrupción en vez de combatirla. Acabar de forma arbitraria una relación jurídica entre el Estado y los empresarios debilitará el precario estado de derecho que tenemos, en vez de fortalecerlo en la era del nearshoring. Crear la nueva figura de revocación para terminar con concesiones, permisos o licencias, en sectores como minería, radio y televisión, aeropuertos y autopistas, va a aumentar la discrecionalidad política en vez de contenerla. AMLO se equivoca al pensar que la solución a la corrupción, la desigualdad y la rapacidad es regresar el control de la economía a sus manos o a las de su sucesor, su corcholata. AMLO se equivoca al creer que los errores del neoliberalismo se componen con el regreso al estatismo. Las soluciones verdaderas a los problemas constantes, perenes de México se encuentran en otra parte. En la seguridad jurídica que nos exige el T-MEC, en la regulación robusta de los monopolios públicos y privados vía la COFESE, en la transparencia total de compras y contratos que haga el gobierno y su principal constructor ahora, el ejército, en el acceso a la información a todo lo público empujado por el INAI, en el desmantelamiento del capitalismo de cuates que sobrevive pujante en la 4T, en todo eso que AMLO no ha querido hacer o ha buscado destruir. La reforma planteada huele a viejo, evoca un sentimiento de déjà vu, de esto ya lo vi. Echeverría denunció a los saqueadores, estatizó, nacionalizó y así nos fue. López Portillo hizo lo mismo y así nos fue. Salinas tomó decisiones unipersonales, transfirió monopolios públicos a manos privadas, revigorizó el capitalismo de cuates y así nos fue. Ahí están las lecciones históricas, dolorosas e ignoradas. La solución a un estado discapacitado no es un estado discrecional. La solución a un estado débil no es un presidente autoritario. La solución a los privilegios privados no es el empoderamiento de plutócratas públicos al estilo Bartlett. Si la reforma prospera, el estado tendrá más poder para chantajear, presionar, partidizar, coercionar y otra vez el gobierno obtendrá permiso transeccional para robar. Pero ahora en nombre del pueblo.